Hola gente, ¿cómo están? Le doy la bienvenida a un nuevo video en este canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo sembrar perejil, pero en siembra directa. Recuerden que tienen grupo de Telegram, grupo de Facebook, todo en la descripción de este video. Entonces, les dejo con el video. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, es como pueden ver, estamos limpiando el cantero. Bueno, hay que dejarlo bien limpio para la siembra del perejil. Como ya sabrán, esto será siembra directa, o sea que vamos a sembrar una vez y no lo vamos a volver a trasplantar. Ya directamente lo vamos a dejar ahí. Entonces, ahora lo que estamos haciendo, como les dije, es limpiar el cantero. Sacamos toda la capuera que pueda molestar. Lo que estamos haciendo ahora es abonar el cantero. Estamos abonando bien con estiércol de gallina, o sea, sería abono a gallina. Es un muy buen abono para la huerta. Sirve muy bien, es muy eficiente. Y bueno, entonces vamos a ir poniendo sabono. Lo que sí, no hay que poner mucho de ese abono. Porque ese abono es un abono bien fuerte. Si ustedes ponen demasiado abono, lo que va a pasar es que va a quemar en la planta. Entonces se tienen que encargar de poner una medida correcta. No deben basarse con la medida. Bueno, ahora estamos poniendo otro abono, que es abono de acefadero. Sería acefín, que se consiguen los acefaderos. Y ese abono, al irse descomponiendo, va dando abono a la tierra. Entonces estamos poniendo también ese abono. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es aflojando el cantero y removiendo el abono que pusimos. Para que se mezcle de manera homogénea el cantero. Entonces, como pueden ver, es con una alzada. Estamos aflojando la tierra. Y de paso, también estamos mezclando el abono. Entonces, de esa manera, el abono no queda en la parte de la superficie. Y no va a quemar la semilla. Y también de esa manera, el abono se va más abajo en el suelo. Se mezcla de manera homogénea. Y el abono se va metiendo más profundo en el cantero. Y después, entonces, las raíces lo van a poder aprovechar mejor. Bueno, acá ya terminamos de aflojar y mezclar el cantero. Y ahora lo que vamos a hacer es, con el bastrillo, vamos a emparejar. Entonces, de esa manera, queda el cantero más prolijo, más parejo. Entonces, se puede después sembrar de una manera más fácil. Entonces, ahí les estoy mostrando cómo se debe emparejar el cantero. Y una vez que tengamos todo parejo, les muestro cómo debemos sembrar el perejil. ¡Suscríbete al canal! Bueno, una vez tengamos el cantero totalmente parejo, vamos con un palo, vamos a ir haciendo surcos en el cantero. Que será donde vamos a ir introduciendo la semilla del perejil. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, vamos a tener una siembra más prolija. Y de esa manera, podríamos regular la distancia de donde queremos que estén las plantas. Y aparte de eso, entonces, más adelante, si queremos hacer una abonada, o sea, si queremos abonar luego el cantero, vamos a poder hacerlo. Entonces, podemos pasar la asada o el pico por en medio de los surcos. Y de esa manera, podemos aflojar el cantero y poner abono. Como pueden ver, estamos dejando un espacio lo suficiente como para poder luego, cuando ya haya pasado un cierto tiempo, poder abonar para poder tener una mejor producción. Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo en todo el cantero. Y será donde iremos introduciendo la semilla. Bueno, así es como quedaron los surcos. Y ahora, como pueden ver, nosotros estamos poniendo la semilla dentro de los surcos. Nos lo estamos tirando todo despafamado, como lo hicimos cuando hicimos siembra para después trasplantar. Ahora, como esta es siembra directa, ya tenemos que hacerlo bien ya. Entonces, hicimos esos surcos. Y como pueden ver, estamos metiendo la semilla para luego después tapar esos surcos y tener una siembra bien prolijo, como les mencioné anteriormente. Una de las ventajas de sembrar con siembra directa es que nos evitamos todo ese quilombo del trasplante. Porque si hacemos una siembra para luego trasplantarlo, lo que va a pasar es que vamos a tener que perder mucho tiempo en el trasplante. Y de esa manera también suelen morir muchas plantas. Entonces, por ahí si hacemos siembra directa, generalmente la cosecha es más segura. Pero si plantamos individualmente, la ventaja será que vamos a tener unas plantas mucho más grandes. O sea que si quieres tener un perejil de un tamaño bien grande, te conviene sembrarlo individualmente. Y eso es lo que por ahí no vamos a tener con la siembra directa. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es tapar la semilla. Como pueden ver, ya terminamos de sembrar y ahora para tapar estamos utilizando unos rastrillos. Pueden utilizar también una escoba. Nosotros en este caso estamos utilizando un rastrillo. Como pueden ver, la tiefa está cayendo dentro de los surcos. Y por ahí asegúrense de no tapar tanto la semilla. Porque si no, la semilla va a tardar mucho en crecer y va a perder mucha energía en eso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una vez que terminamos de tapar, vamos a poner una media sombra encima. Eso será para mantener más la humedad, para que mantenga más el calor, para que la semilla pueda crecer. Y bueno, también será para que no caiga tanta basura dentro del cantero. Pero el principal motivo es para que mantenga la humedad y para que también mantenga el calor, para que la semilla pueda crecer. También asegúrense de plantar en una luna correcta, porque por ahí eso puede influir a la hora de sembrar ciertos vegetales. Por ahí el perejil es recomendable plantar en una buena luna, para poder tener un buen resultado. Y por último, como no podía hacer de otra manera, como yo siempre lo digo en mis videos, hay que regar, porque si no, no va a crecer nada. Es importante regar para activar el proceso de germinación y de esa manera también hay que mantener siempre húmedo hasta que la semilla brote y siempre hay que estar dándole agua. Eso es algo importante, si no, no les va a crecer nada. Lo que no tienen que hacer es regar un día y otro día dejar que se seque, porque entonces va a matar la semilla. Es importante siempre mantenerlo húmedo. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, les haya servido y les haya informado. Pueden dejar un me gusta para indicarlo. Suscríbanse, compartan el video, activen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.